Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que lo estéis pasando muy bien. Yo aquí cumpliendo y estando en casa. Os acordáis de mí, soy vuestro profe Javi de prácticas, ¿vale? Y hoy os traigo una serie de ejercicios para hacer en casa, ¿vale? Porque ahora, aunque podamos salir durante muy poco tiempo, lo suyo es que estemos en casa. Vamos a necesitar un montón de camisetas, por un lado, ¿vale? Pelotas si tenemos, si no, bolas de papel que lo hacemos siempre con papel que esté reutilizado, ¿vale? Que no utilicemos papel nuevo. Y algo para señalizar durante el ejercicio. Y un sitio, un cubo, una canasta, que esté utilizando el cesto de la ropa, ¿vale? La disposición es esta, separamos los distintos elementos para poder hacer saltos entremedios y una canasta al final, ¿vale? Y la ropa la dejamos apartada de momento. Los ejercicios son muy simples, ¿vale? Tenemos preparadas las pelotas por aquí, habéis utilizado tres, yo voy a dejar estas, y voy a utilizar las de papel, ¿vale? Muy simple. Primer ejercicio, hacemos una serie de saltos, cogemos las pelotas que hemos lanzado, y volvemos haciendo otra serie de saltos, ¿vale? La primera se hace sin lanzar pelotas, ¿vale? Bien, comenzamos. Bien, juntitos, saltito, saltito, vuelta igual, saltito, 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 saltito. Cogemos pelotas y lanzamos. Una, uy, y dos. Ahora, pata coja, con una pierna. Bien, venimos, cogemos las pelotas, y volvemos con otra pierna. Volvemos a lanzar. Uy. Bien. Ahora, lo hacemos saltando la pierna. Así, así, y así. Recogemos las pelotas, y volvemos con la otra pierna. Así. Y cayendo con los dos pies, ¿vale? Ahora, abriendo, tiramos. Bien. Bien. Y fuera. Abriendo y cerrando. Abriendo. Cerrando. Abriendo. Cogemos pelotas. Cerrando. Abriendo. Cerrando. Y volvemos a tirar. Uy. Y hoy. ¿Va? Y ahora de lado. Dos. Tres. Cogemos pelotas. Dos. Y tres. Cogemos pelotas. Uno. Y tres. Y ya hemos acabado. Contadme los puntos que hacemos, ¿vale? Yo he fallado como cinco o seis. A ver cuánto hacéis vosotros. Y ahora, recogemos. Los tres. Y abri. Y vamos al último ejercicio. Bájate ahí. Anda. Prense ahí. El último ejercicio es muy divertido. Me voy a apartar. Porque no quiero darla a la lampada. Va a consistir en, en un minuto, cuántas camisetas me puedo poner. ¿Vale? Yo lo he de hacer durante menos tiempo. Lo he de hacer hasta que se me caben unas pocas. Pero vosotros corremos el traje un minuto y vemos cuántas podemos ponernos. ¿Vale? Va. Comienzo. Esto, al principio, me parece muy fácil. Pero luego, a medida que vayamos ensanchando, va a ser más complicado. Y tenemos en cuenta que tenemos el tiempo detrás. Así que, hay que hacerlo lo más rápido posible. A ver quién de nuestros compañeros consigue ponerse más camisetas en menos de un minuto. A mí ya me está costando. Me estoy poniendo como una vaquilla. Quiero que me mandéis los vídeos, haciéndolo vosotros. Que veáis que trabajáis en casa. Que no me enfadéis yo cuando vaya al cole, el año que viene. ¿Vale? Así hasta que no podamos más durante un minuto. ¿Vale? Y recordad que a la hora de quitarlo, no lo quitéis todo el tirón. Si no, sería un masacote de camiseta. ¿Vale? Yo ya, mira cómo estoy. Lleno de camisetas. Luego, quitarnos uno a uno. Y recordad, chicos, después del ejercicio, vamos a comer un poquito de fruta. Yo estoy, yo tengo un montón ahí, tengo plátanos, tengo peras, tengo naranjas, pero me voy a comer fresas, porque os he hecho mucho de menos y no toman fresas para merendarle y recreo. Entonces, pues, esto va por vosotros. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!